Música y me dice que siempre apoya a nosotros organizar buen seminario me he visto mucho por esta actividad yo tengo siempre me agradezco mucho por venir a este seminario yo tengo 30 minutos vamos a explicarlo más rápidamente hay muchas razones del desarrollo económico de Corea pero hoy solamente yo elegí 10 nada más hay muchas razones y eso y una explicación sobre Corea no sobre Argentina entonces hay diferencia de ambiente situaciones solamente yo quería explicar mi experiencia no soy economista soy diplomático entonces cuando yo era niño yo me sentía algo diferente de ustedes entonces es una charla es una explicación de mi experiencia bueno vamos a empezar entonces ¿cómo hacemos? ¿qué es lo que hacemos? ¿ lo ha dicho? ¿es excepcional? vamos a ver cómo funciona eso sí, sí hay un problema eso no funciona eso es unión y es unión ah, es unión vamos a estar llegando muy bien y bueno normalmente yo estoy empezando la estadística sobre la economía pero hoy día ya no y quitamos eso porque falta tiempo porque Corea de Desarrollo Económicamente creo que usted sabe más que yo también en nuestro Comodoro también estaba en Corea como gran militar entonces tiene también las informaciones la verdad cosa que me hace falta por favor que subí bien por favor primero que ya enfatizar liderazgo gubernamental en Corea en el desarrollo en el periodo del desarrollo económico y funcionarios públicos hicieron un rol muy principal entonces nosotros decimos protagonistas del desarrollo económico de Corea tenemos una ventaja en Corea aunque cambie un gobierno central funcionarios públicos no cambia nada se quedan pero hasta arriba del secretario cambian pero hasta abajo directores directores generales subsecretarios se quedan porque son carreras profesionales entonces los funcionarios públicos pueden mantener su plan del desarrollo económico eso es una ventaja para Corea que hizo el sector público una inversión concentrada pero en el periodo del desarrollo económico de los años 1970 80 90 no teníamos recursos financieros suficientes nadie quiere prestar plata entonces tenemos que utilizar muy racionalmente los recursos limitados hay que invertir a unos sectores estratégicos por ejemplo en ese momento no había en Corea algunos compañeros como Samsung con ejércitos no tan grandes todos pymes pequeños el gobierno en ese momento decidió de repartir sus recursos limitados tenemos un criterio por ejemplo en el sector privado a una compañía que tiene una visión que tiene una ambición que tiene un lugar de larga distancia tiene capacidad entonces apoyamos sustituyamos por dinero o por sistema administrativo apoyamos teníamos 100 dólares por ejemplo y el gobierno puede decidir vamos a repartir un dólar cada compañía eso puede ser una política pero en ese momento no hicimos así elegimos 10 compañías mejores repartimos 10 dólares eso era política ahí salieron samsung electrónicos ahí salieron teo internacional psk eran pequeñitas pero por el apoyo del gobierno ahora ellos hicieron negocios un 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 pero eso eso no vale ahora ellos bastante grande no necesitan subsidio ahora el gobierno nacional central poniendo más énfasis más apoyos a los pines hay también una crítica para chébol porque el gobierno siempre apoya entonces ahora no eso pero ahora realmente eso chébol apoyando al gobierno creando los trabajos samsung esto es otro mundo y no piensa tanto en el gobierno coreano tiene su mundo tiene su criterio no quiere apoyar no quiere depender al gobierno eso es otro mundo ese es el cambio de la situación de día actual política promotora de exportaciones ahora tenemos el director de la agencia de producción de exportación y de invención su trabajo en Corea ahora tenemos el CODRA Corea y ¿cómo se llama? Trade Promotion Agency y son muy grandes pero en ese momento ¿por qué? porque pusimos tanta énfasis entre exportaciones para traer platas no hay ningún remedio para ganar platas para exportar para traer divisas extraneras ¿cómo hizo? el gobierno hizo un rol como promotor y un ejemplo y en ese momento entonces el presidente PAP general PAP es una dictador y él hizo un rol muy importante un rol de comercio es una campaña por ejemplo el presidente mismo llamaron CEOs de la compañía a principios del año y ellos escriben una meta de exportar este año mi compañía quiere exportar 10 millones de dólares cuando la compañía quiere exportar 100 millones de dólares después cada mes cada dos meses el presidente llama el CEOs chequean todos ustedes van a decirlo a la mitad ustedes 20% 30% entonces siempre el líder el liderazgo del gobierno poniendo interés chequeando eso va a ayudar mucho a la ¿cómo se va a decir? promueve mucho entonces una compañía de X cumple su meta de 200 millones de dólares de computación en 5 meses por ejemplo entonces en ese momento publicamos en primera página de la nación de la nación esa compañía cumplió su meta en 5 meses en 6 meses esa compañía es el héroe de la Corea eso es una animación entonces en ese momento todo el mundo dice oh exportación es una manera de una patria la expresión de patria todo aplaudiendo entonces empresario que exporta más eso se siente como un líder eso es una política del gobierno no hay institución ah cualificación de medial y largo plazo ya tuvimos un plan siempre plan quinquenio segundo tercero cuarto quinto entonces además de esto plan de 10 años plan de 20 años tenemos un plan fijo mantenemos y según este criterio según este periodo que desarrollamos aunque cambia algunos gobiernos locales no importa mantenemos ese plan eso es un liderazgo fundamental segundo educación 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 eso es muy importante y Barack Obama presidente de Estados Unidos siempre utiliza Corea Corea es un ejemplo de educación el telura siempre utilizando hablando sobre educación de Corea pero no estoy diciendo que a todos son buenos la educación coreana algunos malos algunos negativos algunos impositivos pero en Corea hay un ambiente muy favorable a la educación eso es un confucianismo 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 es confucianismo es una filosofía de China eso prevalece el poder según confucianismo la educación es un valor más precioso más precioso entonces se respeta mucho a los maestros maestras cursores un rector es un orgullo de la familia eterno entonces el trabajo de enseñanza eso se respeta mucho también Corea es una sociedad de igualdad eso también influye mucho a la inversión a la educación en Corea ya saben todos como tiene éxito en su vida no importa su papá es tan vecino no importa su papá es un trabajador es normal en la calle no importa es la educación es una escalera para cambiar su vida todo el mundo se nota entonces alguien quiere quiere cambiar su vida hay que estudiar 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 más y por eso por ejemplo Corea es una sociedad muy de igualdad voy a explicar un ejemplo servicio militar servicio militar tenemos dos años entonces dos años un poco más yo hice mi servicio militar dos años pico en artillería caliente muy de todos dos años en este concesor también si alguien no cumple servicio militar es una desventaja muy grande en la sociedad si no cumple mi servicio militar yo no puedo ser embajador porque si un hijo de un presidente no cumple su seguridad no puede ser presidente porque se critica mucho es una presión es peer pressure por eso es una sociedad muy igualitaria y solamente educación es un valor más importante por eso todo el mundo podemos estudiar muchos chicos es una escalera por eso gasta mucho para la educación pública comparado a PIB por ella 7.6% es estadística 2014 es más alto que el promedio puede ser de 6.1% eso es gasto educación pública privada otra cosa más de esta cantidad invertiendo en la educación privada el año escolar tiene 220 días también tutoría privada menos vacaciones los chicos oiganos estudian mucho termina a las 3 a las 4 de la tarde en la escuela nadie regresa a su casa o del mundo para el instituto privado para la educación de matemática para la educación del pianguiano de condón entonces llega muy tarde a la casa es muy bueno para el colegio es una inversión muy grande para la educación privada vamos a ver otra estadística a estudiantes coreanos en la universidad extradería en Estados Unidos Corea es del segundo país que manda más estudiantes a Estados Unidos primero India segundo China India 100.000 más o menos China casi también 100.000 Corea 75 América Latina un mundo 53.000 Corea en su población 50.000 China ¿cuánto es? de un punto 3.000 millones comparando con su tamaño de población Corea manda más estudiantes 考ernos en Estados Unidos 2.000 millones y de 50 años. No es la verdad. Regresaron 5%, 6%. Ellos contribuyeron suficientemente. Entonces, siempre yo digo, no se preocupen con el rey. Alguien me van a regresar. Eso se debe, pero una persona o dos personas es suficiente para dar estímulo para el desventamiento. Es un ejemplo, no exactamente el 5% alrededor. Punto tercero, vale obra de buena calidad. Creo que eso no necesita explicar. Creo que por la inflación salieron muchos vale obra capital. Servicio militar de dos años. También eso contribuye mucho a mejoramiento de calidad de Maduro. En 1970, pues el nivel de educación no es tan alta. Primaria, secundaria, suficientes. Ellos entraron al servicio militar dos años. Ellos aprendieron la utilización de armas. Además, además de esto, ellos aprendieron como brodero. Aprendieron el electricista. Ah, aprendieron muchas cosas. Esos dos años no es tiempo perdido. Es muy precioso. Ellos, en su vez, se terminaron el servicio militar, indicaron cada sector de la sociedad. Entrenamiento ocasional. Ahora desaparecido mucho. Pero muchos hombres que no tienen educación alta, no habían trabajos. Entonces, el gobierno establecieron muchos institutos ocasionales. Entrenaron máquinas. Y, en su vez, cuando cuando se usan los hombres, no habían trabajos, no habían trabajado en la carrera. Y, en su vez, se han trabajado en el campo de la carrera. Desde ese momento, Moria Calabón, campeonato del mundo de competición, skill, skill competition. Algo, como, olimpiada de técnicos. Por él, fue con un país que ganó mucho tiempo en el primer jugador, pero nunca lo dejamos. porque los jóvenes se han entrenado muy bien en la escuela de vocación un sastre, siempre ganando un sastre por eso cuando yo estuve en Colombia, yo les comento al gobierno colombiano y necesita un éxito, un ejemplo de éxito, vamos a entrenar a uno o dos jóvenes para ganar de la EDO en una olimpiada de esquí eso va a estimular mucho no sé, ellos me escucharon o no sé eso realmente necesitan, Corea es un ejemplo concentración urbana de la población rural naturalmente en la aldea rural no había nada pero en todo el mundo y concentraron llegaron a la ciudad lleno de gente maduro espíritu nacional de tratar de vivir mejor es un movimiento de nueva comunidad es un movimiento de semáfora semáfora es la nueva comunidad liderado por el presidente Park Chao Lee, dictador ahora ya cambió poco y anteriormente modernación de zona rural ahora poco en la ciudad ya cambió un poquito es un movimiento espiritual, reforma de conciencia diligencia, autoayuda, cooperación cuando era niño yo levanté muy temprano a las 6 en la madura forzadamente porque salió en alto parlante una música esa canción se llama vamos a vivir mejor entonces a las 6 en el mundo saliendo no puede quedarse en la cama todo el mundo, los chicos hay que levantar para estudiar los adultos para trabajar es un movimiento también un ejemplo cuando era niño mi aldea no es como de boca en el centro no había que visitar por eso yo estudiaba con tela por eso yo tengo gafas de cintillas pero mis padres quería ofrecer electricidad pero el gobierno no tiene el presupuesto porque es lejos eso el presupuesto limitado en ese momento que hicieron mis madres vecinos hicieron una reunión vamos a mejorar el ambiente de estudio de sus niños entonces recolectaron los dineros compraron la mitad de postes que necesitaban compraron la mitad de cables ofrecieron por el gobierno el gobierno con su gusto vamos a la llamada esta es la verdad es un ejemplo eso es el espíritu de ayuda ayuda cooperación diligencia esa es una revolución espiritual muy exitosa ahora vienen muchos expertos muchos funcionarios públicos a Corea para aprender esa revolución espiritual punto 5 inversión en tecnología eso naturalmente sin tecnología ningún país puede desarrollar nosotros invertimos mucho ahora por investigación y desarrollo comparado a PIB 4.29% ese por ciento superior que Estados Unidos Japón Alemania Francia y Italia esa cantidad de inversión más que todos los países latinoamericanos latinoamericanos y caribeños unidos no es un secreto se necesita inversión en tecnología vamos a ver patentes registrados segunda ok treaty Corea este año 2.12 registro 11.000 Brasil 500 México 130 argentina argentina 200 los gobiernos son muy prácticos hay muchas tesis con doctorado si no se utiliza no vale nada hay que utilizarla siempre tenemos una orientación vamos a utilizar una teoría muy prácticamente para fabricar nuevos productos eso es básicamente ese pensamiento muy práctico punto 6 elemento religioso más o menos 30% de los gobiernos son cristianos también soy cristiano cristianismo estímulo el cambio social es una siempre persigue un cambio un mejoramiento una reforma también respeta mucho democracia democracia derechos humanos ideas involuntarias espirituales entonces realmente este cristianismo infiltro cada sociedad cada parte es un cambio de espiritu y eso es un elemento importante para el desarrollo económico del gobierno punto 7 introducción de capitales extranjeros no había recursos financieros necesitamos inversiones ahora argentina también nosotros teníamos las mismas situaciones nadie quiere invertir porque es una sociedad una economía tan chiquita subdesarrollada extrema pobreza nadie quiere prestar pero pero en ese momento nosotros mandamos nuestras enfermeras a alemanía mineros a alemanía que por garantía de su sueldo traemos platos platos era muy difícil también por indemnización de Japón traemos platos a veces deuda extrema esto también es muy difícil y si aumenta de deuda extrema es un problema de preocupaciones pero según nuestra experiencia es un mal necesario a veces entran inversores a veces entran especuladores no sabemos pero si no abre la puerta nadie entra nadie entra entonces es una es una es una tomar un riesgo un pesqueo se pesca en la costa puede pescar a los peces chiquitos chiquitos pero no puede llenar para pescar un gorro hay que salir muy lejos muy lejos entonces se pesca muy grande eso hay que tomar riesgo si abre la puerta entran mosquitos entran moscas pero hay que utilizar gente spray para matar entonces ese es el rol del gobierno pero es muy difícil en la realidad ¿quienes inversores? ¿quienes especuladores? es muy difícil pero nuestra experiencia dice que necesita de la externa asistencia asistencia de los estacioneros punto 8 ella tiene una relación muy especial con los estacioneros ¿porque? soldados americanos se pudieron en una Venezuela en una Venezuela coreana durante la guerra de Corea más de 50 soldados norteamericanos y poderosos por eso tenemos una generación muy especial se llama alianza de sangre pero realmente ¿porque ya? ¿porque Estados Unidos ayudó a nosotros una entidad en que es el mundo? Corea del Sur es un baluaje contra el comunismo entonces Estados Unidos tiene su ventaja de cualquier manera Estados Unidos un buen amigo amigo fuerte amigo rico es una ventaja como un vecino entonces queremos mantener esa relación con Estados Unidos Estados Unidos Dios controla el mundo política del mundo eso no tiene mucha influencia en la vida hay que acercar más es muy práctico nuestro pensamiento punto nueve aspectos del ambiente internacional el Dios nos ayudó no solamente por nuestros esfuerzos el ambiente internacional ayudó a nosotros que era de Vientran porque era de Vientran nosotros mandamos muchos trabajadores soldados a Vientran aunque murieron cinco mil soldados pero en ese momento nosotros exportamos muchos materiales también por salarios realmente ese salario está a recursos financieros muy útil para la empresa de Corea auge de construcción en Medio Oriente en ese momento en los años 1970 por subida de valor de precio petróleo abundante de centros financieros en Medio Oriente ahí mandamos nuestras compañías construcciones Samsung Hyundai SK todo entraron por un año Corea está ganando ahora setenta mil millones de dólares de construcción fuera del país eso es tan grande mantenemos este ritmo ahora participación en mercado mundial en la construcción y hay estadística China primer lugar España segundo Estados Unidos tercero Corea cuarto Alemania quinto Corea un país que tiene independencia hace sesenta años ahora competiendo con los países grandes y la compañía Corea tiene mucha competitividad competencia ahora yo no puedo escuchar más pero en algún momento voy a escuchar punto diez confrontación con Corea del Norte es un punto negativo afirmativo para el desarrollo económico se piensa ese punto negativo porque siempre nos amenaza gastamos mucha plata para la industria de defensa es un negativo pero algunas veces para que un pueblo sea alente necesita un enemigo a veces necesita un enemigo por ejemplo como explicamos eso Coreanos comen mucho pescado crudo eso Sashimi Sashimi es comida Coreanos también comen mucho pero para comer Sashimi bien hay que utilizar pez viva viva si muerta descalificada entonces cómo traemos un pez viva desde el puerto a la ciudad eso dura 2 horas 3 horas 4 horas es muy difícil entonces una compañía de transportación un día puso el tanque de pez una anguila anguila es muy feo siempre quiero comer peces nadie muere ningún pez se encuentre porque está muy alerta Coreanos hizo una función como anguila por razón por amenaza de Coreanos estamos muy alertas es una interpretación un poco positiva no sé si ustedes están de acuerdo o no acuerdo pero es eso es mi opinión muy bien hasta ahora ya pasó tiempo no sé si yo quería eso ya está bien muchas gracias